Sigue llamando la atención la celeridad en el ritmo de obras del nuevo Muelle Deportivo de Arrecife. En estas imágenes se puede ver cómo, además de los pantalanes, ya se inicia la construcción de la estructura del edificio principal. Y es que este puerto es hoy en día la iniciativa privada de mayor envergadura junto a la segunda fase del Club La Santa. La finalización de esta obra está considerada como vital para el desarrollo no sólo de la zona portuaria, sino de toda Arrecife. Ahora se espera que Puertos cumpla con su compromiso de iniciar en 2014 las obras del nuevo Muelle de Abrigo de los Mármeles, lo cual daría solución a dos problemas, mayor estabilidad en días de temporales del sur y la ampliación del Muelle de Cruceros.